Cosas pendientes. No pensar. Borrar lo escrito en la piel. Lavar momentos de gloria. Decorar caricias. Limpiar gestos, madrugadas y silencios llenos. Vaciar el alma. Adormecer sentires. Pintar de desesperanza los crepúsculos. Desteñir el cielo de gaviotas y vuelos. Enmudecer las noches y los árboles. Bajar y descolgar la luna. Apagar las estrellas. El día que deje de ser. El día que sea. Buscaré entre las nubes los colores del vino. Y me emborracharé en soles. Naranjas derramados. Germinaré canciones. Germinaré silencios. Volaré con el viento. Y cantaremos juntos otro canto de vida más sencillo. Me vestiré de otoño atardecido. Levantando en la tierra las piedras. Las hojas más caídas. Con mis pasos que vuelan. El día que no sea. El día que sea. Inventaré alegrías. De piñas y sandías. De pan y mantequilla. Con semillas de vida. Caminaré descalza. Cara arriba. Me beberé la lluvia. Me empacharé de estrellas. Desandaré caminos. Caminando de espaldas sin mirar para atrás. Y cuando esté cansada. De desandar mis huellas. Me detendré en un árbol. Y abrazaré su sombra. Hasta dormirme llena. Cuando deje de ser. Cuando no sea. Esta noche de estrellas. Desvestiré las flores. con mis besos. Me acostaré en el verde con los brazos abiertos. Dejaré que me bañen los silencios. Que me bese el azul. Mi luna plena. Pondré fin a soñar las realidades. Me quedaré soñando entre mis sueños. Cuando deje de ser. El día que sea. Seré luz. Sombra. Aire. Fuego. Tierra. Agua. Seré etérea. Fugaz. Como una estrella. El día que no sea. Amor amado. Amor. Amado. Andante. Compañero. de vuelo. Alma de niño. Bueno. Cuerpo amante. Danzador de deseos. Sobrevuelas mis senos. con tus dedos. Con tus dedos. Como gaviotas altas. Rosadoras de cielos. Y te posas erguido. Y firme. Coronando la cumbre. De mis ansias y anhelos. Amor. Amado. Amante. Compañero de vuelo. Rodeas mi cintura. Con tus sueños enteros. Y me dejas vestida. De hermosura. Hasta sentirme plena. Llena de amor locura. La más bella. Poemas del libro. Alma abierta. De Ángela Becerra Acevedo. Esta escritora colombiana. Nació en la ciudad de Cali. El 17 de julio de 1957. Hija de Marco Tulio Becerra. Y Silia Acevedo. Quienes conformarían una familia con siete hijos. Cinco mujeres. Y dos hombres. Ángela. Fue la quinta entre ellos. En su infancia. Tuvo la fortuna de crecer en un ambiente de lectura. Al punto que a la edad de cuatro años. Uno de sus abuelos. Le enseñó a leer y escribir. Herramientas fundamentales. Para una niña. Con un poder de imaginación. Excepcional. Hasta tener un vínculo. Nada convencional con la naturaleza. En especial. Relata Ángela Becerra. Abro comillas. Creía que podía hablar con los pájaros. Y les dejaba notitas. Cierro comillas. Así que en esta etapa construye otra realidad. Otro universo. Que la dirige a tejer cuentos. E hilar palabras que le permitieron vivir. Y hacer otras vidas posibles. Más feliz. Más libre. Una existencia si se quiere. Maravillosa. Fuera de toda carencia material y emocional. De una vida cotidiana. Que le aburría de manera intensa. A pesar de que en la casa de sus padres. Los libros fueron un material escaso. Por falta de recursos económicos. La niña Ángela. Accede a ellos por medio de una vecina. A quien su padre continuamente le compraba libros. Y como detestaba la lectura. Se los prestaba a Ángela. Para que luego le contara la historia. Que narraría a su padre. Por lo tanto. Lee su primer libro. Peter y Wendy. de JM Barrier. Con tan solo 6 años. Aquí inicia una carrera casi invisible. Pero crucial. El encantamiento por la literatura. Que fortalecerá profundamente su imaginación. De su adolescencia. Resalta que lloró bastante. Pues su padre era un hombre demasiado riguroso. En consecuencia. Sintió una enorme frustración. Situación que la motivó a escribir muchos poemas. Que más tarde fueron parte del libro. Alma abierta. La escritura ha sido para ella. Un instrumento. Una forma de salvación. Una ventana para enfrentar. Resolver y vencer situaciones. Momentos complejos. Ángela Becerra se casó con Humberto Telles. Siendo todavía un adolescente. Padre de su primera hija. Del cual se divorció en 1987. No obstante. Durante este tiempo matrimonial. Simultáneamente cursó ciencias económicas. Que abandonó para estudiar comunicación y diseño publicitario. En el Instituto de Bellas Artes en Cali. Graduándose en 1982. Rápidamente emprende su vida laboral como redactora y directora creativa. En agencias publicitarias en Cali y en lo posterior en Bogotá. Donde en un seminario conocería a su actual pareja. Joaquín Lorente. También escritor y publicista. padre de su segunda hija. Con el que comparte afinidades trascendentales. Ya en 1988. Se instalaría a vivir en Barcelona. Y continuaría trabajando con todo éxito en el área de la publicidad. Ángela confiesa que es muy feliz compartiendo con sus hijas y por supuesto su nieto. Cada instante se vive en eterna felicidad. Con ellas descubrió la gran fuerza que es la vida. y el universo femenino al dar a luz. Al vivir un parto. De lo más impactante y a la vez increíble. Por otra parte. Sostiene que en la amistad la compasión es fundamental. Considera que con los amigos hay que estar en los ratos tristes y los alegres e inversamente. También reflexiona que la vida es la gran maestra. Te va enseñando a vivir. Aunque redescubrió su existencia a partir de los 40 años. Retorna a esos sentidos y pensamientos que tuvo en la infancia. A esos sentires. Razones que la llevaron en definitiva en el año 2000 a dedicarse por completo a la escritura. En este amplio mundo literario. Ángela Becerra es calificada como la creadora del idealismo mágico. En el que desarrolla su escritura. A partir de aspectos, elementos y componentes de índole fantásticos, mágicos e imaginados. Para caracterizar o describir experiencias humanas de una realidad en función de la vida emocional. Ella concibe que escribir es la posibilidad de vivir otras vidas. Además, pasar a formar parte del mundo de los personajes. Ser ellos por un tiempo y aprender de cada uno. Conocer sus laberintos, luces y oscuridades le permiten una comprensión y un disfrute mayor del oficio de escribir. Adicionalmente, su universo creativo navega también por la fotografía, la pintura, la escultura y el teatro. Como formas de reflexión estética de sus vivencias y pensamientos. Una manera de percibir la vida que tanto ama y vive con intensidad. No solo desde su escritura, sino desde su arte en general. Algunas de sus novelas y poemarios son de los amores negados. El penúltimo sueño. Lo que le falta al tiempo. Ella que todo lo tuvo. Memorias de un sinvergüenza de siete suelas. Algún día, hoy. Alma abierta. Amor con A. Entre sus premios y reconocimientos destacamos, que en el transcurso de su labor como publicista, ha sido premiada con leones en el Festival de Cine Publicitario de Canes. Y con soles en el Festival de San Sebastián. Entre otras menciones y galardones por su trabajo. Asimismo, por su ejercicio como escritora, se le ha concedido el premio al Mejor Libro Colombiano de Ficción. El premio Azorín de Novela. El premio Fernando Lara. El premio Iberoamericano de Narrativa Planeta Casa América. Y en diversas ocasiones ha sido reconocida con el Premio Literario Latino y otros. El premio Iberoamericano de Morenomente. Y en diversas ocasiones ha sido reconocida con el